El espacio donde estamos ahora, la Huaca Mateo Salado, la mayoría de ciudades no tiene un pedacito de resistencia de este tipo. Entonces estas huacas pues tienen vida, tienen historia, tienen historias de grandes culturas que se desarrollaron aquí en esta huaca. Como los Ismas, tuvieron comunicación con otras grandes culturas, con la cultura caral, con Pachacamac. Y esta huaca pues se encuentra en la costa, en Lima, en la ciudad de Lima, que justamente en la ciudad de Lima, al norte de Lima es donde nace el Quechua. Mi nombre es Ricardo Flores, más conocido artísticamente como Liberato Caño. Bueno, me dedico a la docencia, soy profesor de Ciencias Sociales en nivel secundario en la provincia de Andahuaylas, en la comunidad de Pozojoy, que pertenece a la provincia de Andahuaylas. Y aparte también de lo de la docencia, pues como lo he dicho, también soy artista, como Liberato Caño. Y lo que trata mi proyecto es el hacer música, un proyecto musical del rap en Quechua. Fusionar sonidos andinos, sonidos propios de Perú, sobre todo de mi pueblo, Purímac. Y mezclarlos con este género urbano del hip hop y elaborar y crear un sonido contemporáneo. La primera canción que voy a interpretar es la canción Caicunapi, de nombre Caicunapi, que significa en castellano por estos lados. Caicunapi nace justamente de caminar y conocer, simplemente de eso trata Caicunapi, un viajero que conoce, que va descubriendo su propio país y sigue caminando. La primera canción que voy a interpretar es la canción Caicunapi. Y me estoy desperté, con las ganas de querer conocer, viajar, de sentirme bien, my friend. Y fluyendo con el viento cantar De toda la cultura que queda en mi retina Cada vez que paso por aquella esquina Del hombre que queda marcado En la historia de la internación Somos el canto que nunca se perdió Esta parte como un tenor Que se escuche mi voz en cada rincón ¡Caigunapis! Tranquilo vivo en mi tierra De paisajes y colores De costumbres y regiones Que al pasar del tiempo Formo parte de mi vida Mientras sigo relajado con una sonrisa Donde el caminar por avenida De nuestra serranía Espresión y música para la poesía De este viajero bohenio Que solo danza Con la cultura andina que siente en mi alma Con la cultura andina que siente en mi alma Sí, sí, sí Con la cultura andina que siente ¡Caigunapis! 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 Si yo digo música, tú me respondes vida Si yo digo rap, tú me dices poesía Rap poesía, rap poesía Si yo digo rap, tú me dices poesía Rap poesía, rap poesía El quechua es resistencia 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 La ANCE Tijeras representa también a la voz y a la fuerza de muchas comunidades andinas Resistiendo fielmente con nuestras costumbres ancestrales Mi música es música libre Es música de una expresión contestataria, expresión social, expresión vivencial Elegí este género musical del hip hop Esta cultura pues creo que apareció en un momento muy importante de mi vida Un momento tal vez de lucha De querer expresar lo que tenía muy guardado El quechua no es un idioma congelado No es un idioma que ha quedado en el tiempo O en una vitrina O para tomarle fotos Que se yo, para que sea estudiado siempre Si no es un idioma oficial También del Perú Ya que somos más de 4 millones solo en Perú Y hay países en el mundo pues que con un millón de hablantes Es un idioma oficial Y tienen una educación Un sistema económico en tal idioma Todo, ¿no? Un sistema político en ese idioma Pero en el caso de Perú A pesar de ser más de un millón 3, 4 millones Y en Latinoamérica Pues que el quechua está a como 6 millones Hasta ahora hay la lucha, ¿no? De querer tener verdaderamente, ¿no? El quechua en la currícula nacional Tener una educación en la economía Etcétera, etcétera Entonces, creo que en resumen Como les contaba Es la resistencia misma del quechua, ¿no? A través de mis canciones, de mis letras Y ahora voy a interpretar la segunda canción Que es prácticamente un mix Una combinación de dos canciones Hatari y Caimanta Hatari trata de... El mensaje Trata de levantarnos, ¿no? Levantarnos También trata de levantarnos Pero pensando en esa energía Que... De esa energía ancestral que tenemos, ¿no? La música del barrio andino Música del barrio andino Compresiones que narran lo que vivimos Sonidos que percibimos Bailes ancestrales en cada camino Con la fuerza de los antes desde que nacimos Chichade, ahora la vitamina desde antes Seguimos adelante retumando el parlante Esto que no para energía Sara al agua siempre atento Con Guaraca que se sientes en el alma Y cada mañana Vamos cultivando en cada párrafo La fuerza de lo mágico Solo siéntelo Bailando con más carnaval Al agua, ya sea Chayra, Chayra Habluchkani Ajá Acairumni Kisamachkani Eeeh Yeeh Ajá Acairumni Kisamachkani Aay Caimant, Kari Kuri, Muni Bataman, Kaka, Guaz, Bhain Kaibibubinas Bayato, Chaywaburi Paipachapullu Kanaimant, Kamuchkang Niño, Kamchabain No chandas Uyarichkani La fuerza que está Ya caminando por el campo Cagos y quebradas con el campo La fuerza del apu De aquellos pasos que representan La resistencia de la natu Los cuentos de la abuela que quedan marjados Preparado estoy viendo el albón sagrado Mirada como el puma ante cualquier villano Desde niño con poroto jugando con mis hermanos Y el ayas me pasaba por mi lado Yo místico, lo místico de mis antepasados Nuestro idioma que yo a el mayor negado Desde la puna, en cualquier lado Estoy escuchando el sonido de los cánticos Suelo mágico Un sueño para poder volar desde los altos Mirando los caminos, el rumbo de mi destino Esto que no para música del barrio andino 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 Ok, man, ready, goody, money Fat, a man, da, rap, a man Mezín, tupián, payas, tupián, puín Fais, fachapú y h україн, macha, hamuschcán Mirando los caminos, es fútbol y ñ chate Muy aritxaní Sin, sin, sin Mirando los caminos, es fútbol y cicatón Muy aritxaní Yeah, yeah, yeah Mirando los caminos, es fútbol y cláse Muy aritxaní Esto que no para música del barrio andino 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 ¡Ey! De no tener ataduras y decir lo que sentía. Luego agregué la palabra cani, que es una palabra en quechua que significa soy, liberato cani. Entonces al mezclarse estas dos palabras, liberato cani significa también soy hombre libre. Caipacha, ahora es el momento de levantarse y defender nuestra pachamama. Porque en una parte justamente de la letra nos dice todo por el agua. Y también en Caipacha trata de contarte la fuerza que nosotros tenemos gracias a grandes maestros como José María Arguedas que lo menciono ahí. Y también a la fuerza de nuestros apus, cerros sagrados diría en castellano. ¡Suscríbete! 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 se levanta con la mirada en frente a la ribera, como los brazos y canciones de José María Arguedas, esto es lo que pasa en la acera, así que boom, bap, de lo que hago, superando el sueño latinoamericano, con la mano arriba en la calle, la escuela urbana en cada paso, embriagada por las horas, no me canso papá, aquí parado, un espalito con polos anchos sin temor a na, con el puño arriba los quiero hermano, así que danza la raza, allí le manda papá y rap que no para atrás para jugar a mí, dejando callado a los que quieren que calle aquí, pero se canse que es muy rasgui, como un chas que a donde sea, Caín Pacha, Ander Brown, esta es mi aldea, canto papular a donde quiera, canto papular a donde quiera, sí, 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 canto papular a donde, Kunal Duffy, Yujari, Mari, Muni, Caín Pacha, Ander Brown, Eskand, Azuco y Manta, Insa Muni, Kaina Tumpa, Niga, Halinta, Rituri, Muspan, NoING Manta, Si actíamos Muchas gracias familia, espero que les haya gustado este gran concierto de rap en Quechua Muchas gracias Tupananchicama, nos vemos Gracias